Like the Hellcat Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal Como les dije en el video anterior Iba a ser la segunda parte de las ciudades Vista desde un helicóptero Bueno mis compas aquí lo tienes Estas son las ciudades más famosas de Payback 2 Las más utilizadas del juego querense A ver este video porque yo soy Héctor Duarte Que lo disfruten Número 5 Urban Shore Urban Shore Que lo disfruten Que lo disfrute Gracias por ver el video. Número 4. House Park. 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 Número 5. Número 4. House Park.